Por ello, para el presente año, en MIRIS y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social del Ecuador, hemos acordado continuar trabajando en materia de desarrollo infantil temprano y estrategias para la reducción de la desnutrición crónica infantil. En razón de ello, realizaremos un intercambio de materiales de los componentes de desarrollo de aprendizaje y de nutrición con el fin de fortalecer otros programas de atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. Asimismo, continuaremos lindando la historia técnica al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y hacia el programa nacional CUNAMAS, en lo referido al servicio de acompañamiento familia, proceso participativo y con la metodología de trabajo con los gobiernos locales y el componente de gestión alimentaria del servicio de cuidado diurno. Por otro lado, en materia de inclusión económica y generación de oportunidades económicas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador compagina su experiencia en intervenciones de carácter productivo para la generación y o mejora de los rendimientos, generación de ingresos y vinculación con los mercados locales. De igual manera, en materia de adultos mayores, tanto en MIRIS como en MIES, realizarán un intercambio de información sobre las políticas públicas de expediencias e intervenciones con la finalidad de promover la autonomía, independencia y calidad de vida de las personas adultas mayores en ambos territorios. Continuando con los compromisos para el siguiente periodo de trabajo, las instituciones competentes han acordado continuar profundizando en materia de violencia de género. Para ello, realizarán un intercambio de buenas prácticas sobre prevención y atención a víctimas de trata de personas, sistema de registro de feminicidio y estrategias conjuntas para fortalecer los mecanismos de género de ambos países. Mientras que en lo referido a niños, niñas y adolescentes en situaciones de abandono, las instituciones se comprometen a diseñar un instrumento técnico que facilite la implementación del acuerdo interinstitucional sobre la protección y retorno de niñas, niñas y adolescentes y cuidados parentales por parte de los operadores peruanos y ecuatorianos.